¡Gol! 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 ¡El mejor jugador de toda la historia de este mundial! ¡Gol! 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 Estalló en la década de México El gol más extraordinario de la historia del Mundial Diego Armando Magalona El rey de la Copa del Mundo La jugada más brillante de Magalona La jugada y gol más extraordinario Lo más grandioso que nos dio la Copa del Mundo Y aquí recuerdo en este gol espectacular Va atacando Inglaterra Va la pelota hacia adelante Lucha Argentina Los brasileños lo vienen a abrazar Va la pelota cargando Inglaterra Peligro Tiro Rí Resta violentamente Ruzeri Pelota fuera de campo Y en estos momentos miro al cielo Enrique Y me acuerdo de alguien que una vez En la cancha del River y su gol espectacular Aquel que está en el cielo capote de la mata Hoy fue Diego Armando Baradona Que es argentino y es la figura del Mundial ¡No!